Muy buenos días, estimadas autoridades y medios de comunicación que nos acompañan. Agradecemos su presencia en nuestra firma de convenio Universidad Chicalco Campus Ensenada y Colectivo Código. Sean todos bienvenidos. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Nos acompaña el licenciado Rigoberto Hernández Hernández, director general de Colectivo Código. Bienvenido. Asimismo, nos acompaña la licenciada Karen Rubio Bravo, subdirectora. Bienvenido. Contamos con la presencia del maestro Jordi Alba Alemán, vicerector de Universidad Chicalco Campus Ensenada. Buenos días, bienvenido. Nos acompaña la licenciada Kenia Marín Machado, directora académica de Universidad Chicalco Campus Ensenada. Y nos acompaña también la licenciada Elizabeth Manríquez Lavandera, coordinadora de Mercadotecnia de Conectivo Código. Bienvenido. Bienvenido. A continuación, cederemos la palabra al maestro Jordi Alba Alemán para dar unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Bienvenidos, todas las personas invitadas. Y por supuesto, a nuestros amigos de Colectivo Código que traen un equipo de trabajo muy, muy importante. Y bueno, recibirlos aquí en Campus Ensenada, en la Universidad de Chicalco, pues siempre es un placer. Y sobre todo, el día de hoy, reafirmar estos lazos, este vínculo que tenemos ya con ustedes. Para nosotros es muy importante el abrir estas puertas con el sector empresarial, porque nuestros estudiantes requieren este tipo de vinculaciones para poder seguir desarrollándose fuera del aula. Es decir, tener un cuatrimestre empresarial exitoso fuera del aula, un desarrollo empresarial que les sirva incluso antes de graduarse de nuestras carreras. Y esto para nosotros es muy importante tener esta vinculación con las empresas, porque al final ellos son los más beneficiados. Agradezco al licenciado Rigoberto realmente el apoyo que nos ha brindado. A Karen, a Elizabeth, que siempre han estado aquí con este tema, muy vinculados con la Universidad de Chicalco. Y por supuesto, a la dirección académica que también impulsa estos convenios. Y al área de servicio social y egresados aquí en la Universidad de Chicalco. Muchísimas gracias a todos por esta vinculación. Y bueno, vamos a proceder en unos momentos a reafirmarlo ya de manera por escrito, bien firmadito, para que nuestros alumnos tengan esa posibilidad y esas puertas abiertas en colectivo código. Muchísimas gracias por este evento y por acompañarnos en estos eventos de vinculación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Jordi Albalemar, vicerector de campus en Senado. Y a continuación cedemos el uso de la palabra al licenciado Rigoberto Hernández Hernández, director general de colectivo código. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, agradecer a esta noble institución, a la Universidad de Chicalco, por recibirnos y darnos la oportunidad de poder ser semillero e incubadora de todos esos jóvenes talentosos. Agradezco también infinitamente a quienes me acompañan aquí en esta firma del convenio, a los medios de comunicación que están presentes y a todas las personas del área administrativa también de la Universidad de Chicalco que apoyan y colaboran la firma de lo que en este momento se va a poder plasmar de una forma mucho más verífica y mucho más efectiva. Bueno, agradecer también Jordi la postura y la buena disposición a la dirección académica, también el empuje para que los jóvenes puedan salir más y más preparados. Y créeme que nosotros en colectivo código estamos dispuestos a poner también nuestro granito de arena por la superación académica y poder dar el empuje dentro del área empresarial que creo que es muy importante el poder generar este tipo de vinculaciones y pues qué mejor que poder plasmarlo de una forma tan, tan benéficaz y esperando que sea tan provechosa para todos los jóvenes de esta institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todo el equipo colectivo código. Muchísimas gracias licenciado Rigoberto Hernández por sus palabras y si ninguna de nuestras autoridades tiene algo más que añadir, pasaremos a la firma de comer. ¡Gracias! 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 Y de esta manera damos por concluida nuestra firma de convenio de la Universidad Sochicalco Campos Ensenada con Código Colectivo. Agradecemos muchísimo su presencia a este evento que tengan un excelente. ¡Gracias! Gracias. ¿Qué hace el colectivo y que ya no se conoce? ¡Claro que sí! Muy buena pregunta. Buenos días. ¿Me dice su nombre, por favor? Benjamín Pacheco de Pérez de México. Benjamín, de qué gusto que puedas estar aquí con nosotros. El colectivo Uncódigo es una organización que se dedica a difundir el área de congresos y convenciones en toda la zona noroeste del país. Difundimos hacer una parte académica, pero desde otra trinchera, desde el área empresarial. Los diferentes muchachos que estarán con nosotros prestando este servicio o esta práctica y estadía van a estar en áreas especializadas. ¡Ah! Muchas gracias, que amable. Van a acompañarnos en áreas especializadas, como el diseño gráfico, también un poco en el área de mercadotecnia, en los que tengan que ver también con el área educativa, pues estarán apoyando y fomentando el programa académico que se realizará dentro de todos los congresos. Colectivo Código Hace, en este año vamos a cumplir ya 12 años de habernos fundado. Somos nativos de aquí de la ciudad de Senado, servidor, subdirectora y pues creo que todos los que forman parte de nosotros somos de aquí de la ciudad. Hacemos de diferentes áreas, tanto el área económico-administrativo, las ciencias sociales, las ingenierías, ciencias de la salud. Y nos fundamos como una organización pujante por la actualización académica. Entonces cada uno de estos muchachos, créeme, que va a tener en sus manos algo real y que pueda ser aprovechado tanto por otros estudiantes universitarios como por profesionistas en el tema de la actualización académica. Ese es el interés y esa es la importancia de este congreso. ¿Los congreso de Deportes de Nueva o de Deportes de Nueva? Pues estamos aquí ahorita contemplando principalmente los muchachos que tengan que ver con el área de mercadotecnia, los que tengan que ver con el área de las ciencias administrativas, algunos con el área del diseño gráfico. Y estamos próximos a integrar también jóvenes en el área educativa, tanto en el nivel de licenciatura y por qué no en algún momento poder hacer también alguna colaboración en el área de postgrado, porque no es cierto. Muchas gracias a todos.